Canarias, un saludo, creo que Joan y Quique, creo que he escuchado bien, os escucho muy fuerte, 34 Romeo Charly 100, Romeo Alfa Charly 100 y 34 Alfa Víctor 682, ahora me corregís, un saludo, mi nombre José Antonio, 30 Víctor DX, unidad 01, desde Valencia, adelante, buenas noches. Ok, buenas noches, José Antonio, madre mía, qué modulación, permíteme que antes des bastante los saludos, te felicite, porque tienes un audio, pero vamos, de los más lindos que yo he escuchado, te felicito ahí por tu estación, cómo no. Bueno, efectivamente, no te has equivocado, por acá está el amigo Enrique, que es 34 Alfa Víctor 682, está en Lanzarote también, y por acá, pues quien te saluda de nuevo, es la 34 Romeo Alfa Charly, unidad 100. Mi nombre personal es Juan, y como te comento, pues transmitiendo ambos por acá, desde la isla de Lanzarote, y para ti un 9 más 15, y el radio espectacular, la verdad que tienes ahí una modulación, broadcasting, como se suele decir, y la verdad que es un placer escucharte, no hay propagación, la propagación se queda corta con la modulación que tú tienes, pues él, amigo José Antonio, así que permíteme que insista en la felicitación, es muy bonita la modulación, es menquifla, escucharon los compañeros así, es. Pues nada, le voy a pasar el cambio aquí al amigo Enrique, para que te pase los saludos, que seguro estoy, que te va a reiterar la misma palabra que yo, porque es impresionante de cómo estás arribando por acá, por la isla QSL, amigo José Antonio, pues el cambio es tuyo, amigo Enrique, adelante, cambio. Ok, 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 ok. Hola José Antonio, ahí de Valencia, tienes un radio pichita espectacular, ya me dirás cómo lo haces, si es con ordenador, si es micro, pero me tienes aquí asustado, eh, asustado me tienes aquí. Ok, José Antonio, adelante, por favor. Bueno, ahí Quique y Joan, muchas gracias, ahí voy a ruborizarme un poco, vaya, bueno, muchas gracias ahí por el control, la verdad es que la propagación es increíble, os estoy escuchando nueve más a los dos, estoy trabajando con antena direccional, pero os escucho muy bien a los dos. Bueno, bueno, Lanzarote, mi segunda tierra, qué ganas tengo de volver a beber ese vino grifo, bueno, y tantos y tantos recuerdos, que tiene esa tierra tan bonita, y que tanto recuerdo, me da mucha alegría escucharos de Lanzarote, escucho siempre a muchas, bueno, otras partes de las islas, pero Lanzarote no es precisamente lo que suelo escuchar, por lo tanto me alegra mucho, amigo Joan y ahí Quique, bueno, esto, bueno, utilizo un rack de audio, un previo con un sintetizador, en fin, dos o tres módulos de audio con un micro dinámico de la firma Sure, es un micro habitual en los cantantes, el Sure SM58, y estoy transmitiendo con los 100 vatios que me da la TS2000, la Tango Sierra 2000, únicamente ese es el equipamiento de audio, eso sí, es lo que más me gusta, siempre estoy aquí trapicheando, amigo Juan y amigo Quique. Lo dicho, os escucho muy bien, nueve más diez, nueve más veinte, para los dos prácticamente la misma señal, Joan un poquito más de radio, pero estupendo. Pero estupendo. Eh, Joan, para ti el cambio, adelante. Ok, estupendo, eh, bueno, ahora se ha puesto por acá otro corresponsal, debe ser que no nos escuche, que está ahí en otro QSEO, espero que ni molestemos, ni que moleste, ¿no?, ya que la frecuencia lleva un par de horitas ocupada, pero que se percate de que la frecuencia está ocupada, ¿no? Bueno, pues yo, José Antonio, no te puedo decir otra cosa, es que te felicito y te vuelvo a felicitar, y no me canso de felicitarte, ¿eh?, porque es que a mí me tifla, yo cuando escucho un radio así, es que lo disfruto tanto como si yo lo poseiese, ¿eh?, te lo digo tal y como lo siento, amigo José Antonio, ¿eh?, tienes ahí una modulación muy linda, ¿eh?, muy fuerte, además con mucha, mucha, con mucho empuje, ¿no?, es decir, que se te escucha clarito, ¿eh?, yo creo que nos vemos en vertical y la modulación yo creo que no va a ser tan precisa, ¿eh?, a lo mejor exagero un poco, pero es para que tú te hagas la idea de cómo te vamos recibiendo por acá, madre mía, es muy bonita, y después, claro, tiene un buen equipo que te acompaña también, ¿no?, el famoso Ken Bull Tango Sierra 2000, muy bonito equipo, ¿eh?, yo tengo el 590, ¿eh?, para que tú te hagas una idea, amigo, este es José Antonio, ¿no?, tengo el Tango Sierra 590 Sierra Golf, y con este te estoy transmitiendo, lo que pasa es que estoy con unos 80 vatios, ya que la antena que estoy utilizando es una antena rígida, ¿eh?, y claro, tengo ahí un poquito de estacionaria, y entonces utilizo el acoplador del propio equipo, ¿no?, el micro, sí, te va a sorprender cuando te lo comente, es el MyCharlie 85, ¿eh?, que ya lleva muchos años en el mercado, pero nunca lo he querido quitar, ¿eh?, ya que yo he tenido varios modelos de Ken Bull, pero el micro siempre ha venido conmigo, pues, ¿eh?, amigo José Antonio, el cambio de nuevos tuyos y tú se lo pasas ahí al amigo Enrique, y simplemente te lo retorno para que me comentes si conoces el famoso micro de la casa Ken Bull, el MyCharlie 85, cambio. Grámbame, grámbame, a mí también. Sí, correcto, correcto, efectivamente, sí que lo conozco, además, tengo que decirte, Joan, que está saliendo estupendamente, y no quisiera que la propagación se fuera sin deciros que, con vuestro permiso, Joan y amigo Quique, me he tomado la libertad, puesto que tengo por aquí el audio pasado por una mesa, de estar grabando la conversación, el QSO, y seguidamente lo colgaré en un pequeño espacio que tengo en el Facebook, un pequeño espacio con mi indicativo, tal cual, 30VíctorDX01, y me gustaría que os escucharais, porque os estoy escuchando perfecto, ese micro está saliendo, Joan, estupendamente. Vamos a ver si hay copiado el comentario, Joan, adelante. Sí, positivo, copiado ahí el compañero que llama, un momentito, por favor, para evitar sobremodulaciones, más que por otra cosa. Es imposible, es imposible que no te haya entendido, es imposible, tiene una modulación ahí, que vamos, tiene que ser que se cierra por completo la propagación, amigo José Antonio, para que te perdamos, porque es increíble, permíteme que repita tantas las palabras, pero es que no sé, no sé cómo explicarme con otra emoción, valga la palabra de, si repito mucho las palabras, pero es increíble, la verdad que te felicito por ahí, muchas gracias por grabarnos, y después ya lo miraremos nosotros, ya nos comentará si lo vas a poner en YouTube, o en cualquier otra página, ¿no?, ya que para mí será un placer escucharnos, como no. Bueno, pues yo le retorno el cambio al amigo Enrique, y enhorabuena, por ese tango Sierra 2000, que está transmitiendo de lo lindo, de lo lindo, amigo José Antonio. Bueno, pues el cambio es tuyo, amigo Enrique, y creo que hay un compañero insistentemente llamando a la frecuencia, adelante. Ok, ok, por ahí. Pues nada, ahí, amigo José Antonio, antes te copié cómo estaba, tu equipo no lo copié por aquí, no lo copié porque saltó por aquí un francés, pero nada, me imagino que será ahí una máquina, una máquina por ahí, porque el audio, el micro si te lo copié, que era un sur, pero eso cómo lo haces, con una mesa mezcladora o algo por ahí, ¿no?, ese radio tan espectacular. Coméntame, José Antonio, por favor. Sí, Quique, por supuesto, copiado al 100%. Bueno, amigo Quique, igual que Joan, si visitáis ahí mi pequeño espacio, podremos estar en contacto, y no voy a tener ningún problema en ayudaros, si os gusta la microfonía, porque es a lo que me dedico. Contestándote, Quique, llevo un previo de micrófono, llevo un ecualizador y un excitador de graves. Son dos o tres componentes que junto con el micro, pues no superan, creo que no llega a 300 euros. Se pueden hacer varias combinaciones, pero insisto, tanto Joan como Quique, estoy totalmente abierto para asesoraros en lo que necesitéis. Vamos a ver si es QSL. Quique, adelante. Ok, ok, nada, y apuntar ahí tu indicativo, y ya te buscamos ahí al 100%, y ya hablamos por ahí sin problema, amigo José Antonio. Pues nada, por aquí en Anzalote, montón de viento por aquí, montón de viento por aquí, está la isla, ha hecho unas semanitas por ahí de viento, que no para, y las antenas están ahí dobladas, que parece que están yendo a pescar, parece que está el pescado cogido por aquí. Y nada, eso, comentarte eso, nada, que nada, fantástico, fantástico por ahí. Pues nada, amigo Juan, entonces qué pasa, vamos a montar un previo de eso, yo lo voy a montar, pero ya, eh. Ok, yo lo único que te digo es que, tú sabes cómo soy yo, con el permiso del amigo José Antonio y los compañeros que están llamando, un momentito para poder terminar la conversación, y no se me queda ahí en el tintero, ¿no? Yo lo único que te digo, Enrique, que yo, si me dan a elegir, cuando escucho una modulación tan linda, como la que tiene el amigo José Antonio, y la que tiene el amigo Luis, no sé que la corta, y en Francia también, cuidado, cuidado, eh. Hay muchos compañeros que yo, sinceramente, se los digo tal y como lo siento, eh. A mí me quitan en este momento el micro, y no puedo transmitir, y si me dejan escuchar, y yo sigo estando tan contento, como transmitiendo, que escuchando, es más, si me dan a elegir, prefiero escuchar con esta calidad, que yo el tomarme la palabra, ¿no? Ustedes imagínense, ¿eh? Cómo me gusta a mí escuchar a un operador, con esta calidad de audio, ¿no? Así que creo que yo te he contestado, amigo Enrique, Lo que pasa es que, claro, yo no tengo, yo no tengo ni idea, apenas es modular, imagínate con local, esos cachivalles, que tú sí, tú sí podrías estar preparado, porque tú lo tuviste ahí, Enrique, pero a mí como me saques, el doctor Racco, que lleva la antena y el equipo, ahí me van a perdonar, pero ya yo muero, ¿no? Ya muero porque no, no tengo experiencia, ni tengo nada de eso, para conectar, todo esto, componente, ¿no? Pero lo que está claro, es que no creo que sea solamente, la mezcla, ¿eh? La mesa mezcladora, ¿eh? sino el Shure, el Shure ha sido siempre un gran micro, un gran micro el Shure, para mí, para mí, particularmente, no sé si podré estar equivocado, ¿no? Pero para mí, uno de los mejores micros, que yo he escuchado, haciendo radio, ya no solamente para los cantantes, que son profesionales, sino para estas cuestiones, de la radio afición, es que tiene una calidad tremenda, ¿no? Y la mesa hará todo lo que tú quieras, graves, agudos, perfectos, pero es que la calidad de este audio, eso lo da el Shure, Eso quítate de duda, porque la mesa, sí, te podrá ajustar graves, agudos, todo lo que tú quieras, pero esa, esa tonalidad, vamos a llamarla así, con esa perfección, si tuviese otro micro, amigo José Antonio, yo estoy seguro, que no saldría con esa calidad, corrígame si crees que me equivoco, QSL, no amigo Juan, no te equivocas, en absoluto, de hecho, fíjate que hay micrófono,